hola hola mis amigos estamos acá otra vez con el pirata de chalatenango el salvador mis amigos aquí preparando el pirata sus calcomanías para promocionar ahí estamos papá hay que trabajar desde luego a eeuu venimos a sacar esa gota fría de puro sudor mis amigos con ustedes acá vamos a estarles informando acerca del pirata por unas cuantas horas que tengan un feliz día vamos a ver